¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos nuevamente a mi canal Hola para Natural y Única. Estamos ahora mismo pensando en qué hago con esto. O lo voto o hago algo con él. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo hacer bases de cake o bases de cupcakes o también regalos para caramelos o cosas así, usando cosas que tienes en tu casa. Así que no te puedes ir, tienes que quedarte en sintonía para que puedas aprender cómo hacerlos todos. Pues si eres nuevo a mi canal, no dejes de darle like, suscribirte y también darle a la campanita para que puedas recibir notificaciones de cada vez que subo un video. Así que mi gente, quédense y veamos todo lo que tengo que enseñarles. Estos tres cuadritos que conseguí en la tienda de Dollar Tree son muy buenos y muy fuertes. También estos que aguantan las velas y este papel negro. Entonces, a estos cuadritos le voy a poner este papel negro dentro para no tener que pintarlo. Si usted desea pintarlo, lo puedes hacer. Pero yo escogí este papel negro para poder forrarlo. Este diseño se verá totalmente, completamente negro. Después lo que voy a estar haciendo es que voy a estar pegando lo que aguanta las velas, que también lo puedes conseguir en la misma tienda de Dollar Tree. Y lo voy a estar pegando, crear como escalas. Entonces, el cuadro grande va a ser el que va a estar en la parte baja. Y después, cuando pegue este candle, voy a pegar el del medio y voy a pegar nuevamente otro candle holder, que así se dice en inglés, lo que aguanta las velas. Y después voy a pegar el pequeño, como puedes ver. Después que pegue el pequeño, pues le voy a estar pegando unos brillos que también lo puedes conseguir en la misma tienda. No va a ser mucho, pero puedes pegarlo así, como ustedes desean. No tienes que hacerlo así exactamente, puedes hacerlo opcional. Y después le voy a poner estas hojitas y después estas perlitas rojas. Para darle como un toque diferente y no dejarlo plano. Entonces, pues lo hice también en la parte del medio y le agregué como tres hojitas, no más de tres hojitas. Puedes agregarle más si deseas. Y después le puse como unas cuantas perlitas rojas. Después le pegué este brillo en el último cuadro que está pegado a la mesa. Y así se lo puse alrededor del marco para que pueda crearle como un diseño diferente. No tienes que hacerlo así exactamente, pero va a quedar muy lindo. Ustedes van a ver la foto al final. Y esta decoración, esta base es muy buena para ponerle caramelos o cupcakes o bizcochos. Lo que ustedes desean. Estas bases, ustedes también las pueden conseguir en Dollar Tree. Y hay más, pero pude escoger las que me gustaron. Entonces, pues no quise comprarlas todas. Entonces, estas bolitas pequeñas también las puedes conseguir también en la misma tienda. Estas bolitas vienen para decorar los arbolitos totalmente en miniatura. Entonces, pues quise coger estas bolitas para hacerle como unas paticas a estos diseños. Y le va a crear un efecto totalmente diferente. No les voy a decir que para qué usar esta bandeja. Esta bandeja ustedes la pueden usar para cualquier cosa que ustedes desean en estos tiempos de fiestas. Les puedes poner lo que sea. Y tampoco no tiene que ser tampoco comida. Ustedes pueden también decorar en el baño. Puedes ponerle velas. También puedes decorar también el cuarto tuyo. Y ponerle unos cuadritos. O ponerle llaves. Todo lo que ustedes desean. Pero estas bolitas que ustedes ven ahí le dan un toque totalmente diferente. Así que, mi gente, tiene que ir a Dollar Tree en este momento. Para estas bases, lo que voy a estar usando es lo que agarra las velas, pero de forma de cristal. Entonces, esta vela también la voy a estar usando para decoración. Pero no es que le voy a poner nada de caramelo adentro. Entonces, estas bases, estas candle holders, lo que aguanta las velas, también las puedes conseguir en la misma tienda en Dollar Tree. Voy a estar usando estas velitas y estas hojitas que las compré en Walmart. Me costó totalmente un dólar. Entonces, también voy a usar un tape rojo que lo compré en el Dollar Tree. Entonces, lo que voy a estar haciendo es que estas bases las voy a estar pegando junto con lo que aguanta las velas. Y son muy resistentes y quedan totalmente lindos, mi gente. No crean que va a quedar feo. Va a quedar totalmente lindo. En vez de ponerle velas adentro, ustedes pueden agregarle lo que sea. Al final les voy a mostrar más o menos para qué. Ustedes pueden usar estas bases y va a quedar totalmente lindo. Y escúchame las manos mías que están pintadas de blanco. Es que estaba haciendo otras cosas en mi casa y tuve que usar mis manos. No me pude poner guante, mi gente. Pero nada. Como puedes ver, estoy usando diferentes tipos de lo que aguanta las velas. En este momento, en el Dollar Tree donde yo vivo, no los tienen. Y fui como a tres Dollar Tree en mi área y no pude encontrar lo que aguanta las velas. Se acabaron. Pero sí puedes encontrar las que usé para mi primer diseño de los cuadros negros. Pero sí puedes conseguir eso. Pero si ustedes desean ir al website, pueden ir también. Entonces voy a usar esta cinta blanquinera. Ese va a ser el diseño de la casa mía. Entonces, de este año. Entonces, pues, les quiero mostrar más o menos cómo lo puedes decorar con estas bases. Simplemente lo que tienes que hacer es mirar más o menos qué es lo que voy a estar haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tienda este plato grande dorado es usualmente como una base de platos para eventos y este que está aquí este es normalmente te lo puede conseguir en plateado pero yo lo pinto de dorado para que se asemeje igual a la base de platos entonces lo que voy a estar haciendo es lo que voy a estar usando es este tipo de pintura para pintarlo completamente de oro así como puedes ver y entonces después voy a usar una de las de lo que aguanta las velas para pegarlo en la misma en la misma base y ya cuando termine la fiesta se acabó y no tienes que y lo puedes despegar y se quita totalmente fácil para este diseño vamos a estar usando estas tapas para tapar las hornillas también estas puertas velas y además vamos a usar este plato que es para hornear las pizzas entonces 23 los voy a pintar de blanco y ya el porta velas está en blancos no tengo que pintar nada y voy a usar un marcador un sharpie o puedes usar pintura negra y darle ese borde para que se haga como rústico o estilo por estilo campesino entonces voy a estar haciéndole este este lacito este lacito blanco y negro con gris y lo voy a pegar en una esquinita para darle un toque diferente puede dejar el lazo así o lo puedes las puntas del lazo lo puedes pegar también en la en la tapa y también te va a quedar hermoso ustedes verán más o menos como me quedo y después se les puse estas hojitas también le puse una unas bolitas también bien pequeñas y además también le puse estas pelitas rojas también para que se pueda ver bonito y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que se vea como si fuera, como si viniera realmente de la madera. Vamos a ver. Entonces voy a estar usando esta pintura carmelita. Voy a estar usando dos tipos. Voy a estar usando un carmelita oscuro. Un carmelita crema para hacerle como un diseño de una madera. Voy a estar usando un carmelita. 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 queda excelente les voy a estar mostrando como la puedes usar yo voy a primero voy a estar pegando este pequeño puerta base de vela puerta vela y entonces lo voy a pegar en el medio y así quedó totalmente y como hay diferentes tipos de diseños en el dollar tree las venden así que ustedes lo pueden usar lo hay y también lo hay de diferentes tamaños a este diseño voy a estar usando una tapa también que la puedes conseguir en la misma tienda y voy a estar usando este tape para hacerle como un lacito ya que tiene pega me facilita muchísimo para poder hacer el lacito y este tape también lo puedes conseguir en la misma tienda del dollar tree y esta tapa también la puedes conseguir más pequeña también la tienen de diferentes tamaños y de diferentes colores después que le agregue este lacito pues le voy a estar poniendo con unas hojitas le voy a estar poniendo con unas bolitas también para crearle un diseño y esto quedaría lindísimo si ustedes le ponen unos cupcakes o le ponen unos caramelos el día de su fiesta también puede ser muy bueno para ponerle algunas comiditas uno appetizers bien rico y va a quedar sumamente lindo ahora para la parte baja de esta base pues voy a estar usando las tapitas de las botellas de tomar agua ustedes pueden usar cualquier tapa pues yo voy a estar usando estas tapitas blancas y la voy a estar pintando voy a estar pintando algunas de verde y algunas de rojo colores navideños y entonces después que las pinte pues las voy a pegar en uno de los cubre fogones ya de lo que cubre el fogón o las hornillas y lo voy a pegar en la parte exterior de la tapa y voy a estar usando uno rojo o verde y así consecutivamente lo voy a hacer repetitivamente hasta llegar al final para este diseño voy a estar usando un plato hondo y este plástico también y eso es lo que me va a dar es la forma yo pudiera usar un globo y no tendría que estar usando este plato pero quise adquirir mejor un plato hondo porque lo quería un poquito más grande el diseño y además me gustaría que en la parte de abajo del plato como ustedes pueden ver el redondito que esté ahí esa parte plana la necesito para pegarle algo que ustedes van a ver más adelante entonces lo que yo hice fue que yo cogí este plástico y lo puse alrededor del plato hondo para poder pegar con glue con pega todas las hojitas que ustedes pueden ver en pantalla y prácticamente la usé casi todas no lo tuve que usar todas pero la usé casi todas y las pegue así toda regada no tiene que ser nada perfecto para que quede algo bonito y así y el lindo así como ustedes pueden ver le aplique bastante pega porque necesitaba que esto se pegue muy bien como ustedes pueden ver en pantalla y entonces pues tuve que esperar al día siguiente para que se secara completamente después le pegue también wax alrededor un poquito nada más como en forma de línea porque quería esto que estuviera bastante resistente para que no se me cayera el diseño cuando le vaya a pegar el porta vela y lo que le voy a poner dentro de la de la cesta no va a ser nada fuerte pero por si acaso entonces le quite el plástico que ustedes pudieron ver y ahora le voy a pegar esta tapita de una lata de fórmula que ya se acabó de mi niño y además le voy a pegar este porta vela encima y así ustedes pueden ver el resultado final como quedó si ustedes tienen platos con diseños en su casa vamos a usarlo en este momento para hacer creaciones de bases estos 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 son muy lindos estos platos que ustedes ven con el círculo dorado ustedes los pueden conseguir también en la misma tienda de Dollar Tree y lo que voy a hacer es que voy a pegar el porta vela en el medio de ambos platos y así va a quedar una base lindísima y ahora pues voy a estar pegando el plato pequeño para que ustedes vean también que se puede usar como también para otro diseño y este platico pequeño también lo puedes poner encima o lo puedes poner aparte si ustedes desean también lo puedes usar esto como como appetizers o caramelo o un dip sauce como ustedes desean estos platos también lo conseguí en la misma tienda son tres y lo puedes usar de diferentes formas como ustedes pudieron presenciar y estos platos que vienen a continuación también lo puedes conseguir en el Dollar Tree estos cuadrados el de abajo lo conseguí en el Walmart pero el de arriba lo puedes conseguir también en el Dollar Tree y lo puedes pegar y así creas una base totalmente diferente y bonita este último diseño pues lo voy a usar estas bandejas que conseguí en el Dollar Tree más las copas también que las conseguí en el mismo lugar y las voy a estar pegando juntas ¿verdad? el platico con la copa entonces estas copas tienen el medio ¿verdad? vacío entonces le implementé como unas bolitas también implementé unos cuadritos y también si ustedes tienen mi consejo sería si no tienen ninguno de esos dos pues le puedes agregar frijoles secos y también maíz seco o caramelos también ¿verdad? lo puedes diseñar como ustedes desean pero así no se queda vacío y puedes o también lo que puedes hacer también es lo puedes pintar junto con la base más la copa juntos a mí y ponerlo todo en un solo color y te va a quedar lindísimo hola muchísimas gracias por su atención por favor no deje de suscribirte para más videos y dame like si tienes algunos comentarios déjenmelo en la cajita de abajo también me puedes seguir en mis redes sociales ¡chao! y Gracias por ver el video.